Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamini Rodríguez y en este jueves en la Vuelta a Veracruz en un teclazo voy a platicar del reciente video que circuló con virulencia de una policía municipal de Perote estableando a quien se supone es otro elemento de la corporación. Aunque no hay indicios de cuando se grabó el alcalde, el priista Delfino Ortega inmediatamente salió a decir que no van a tolerar la violencia, que respetan los derechos humanos y que se castigará el abuso de autoridad. Suponemos por esa velocidad de que pues obviamente tiene plenamente identificada a esta policía y que sigue en activo. Sin embargo, aunque se le veía la cara, no dijo en ese comunicado que sería sancionada y por supuesto corrida por este hecho. Lo cierto también es que conforme a la toma, pues esta policía estaba consciente de que estaba siendo grabada por lo que pareciera pues es una diversión de las policías municipales. Desafortunadamente muchos elementos en estas corporaciones no tienen los exámenes de confianza y bueno, la capacitación en temas de derechos humanos ya vemos que no ha hecho efecto. De esto y más les voy a platicar este jueves en La Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.